Hola, muy buenas tardes. Agradecerles a todos sus asistencias y agradecer como siempre la presencia del profesor Armando Preciado Ramírez. Gracias a todos por acompañarnos a nuestra Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, la Comisión Número 21 del día 31 de agosto, siendo las 15 horas con 20 minutos, 15 horas con 40 minutos. Damos inicio a nuestra Comisión. Para dar continuidad a nuestra Comisión, damos el pase de lista. Planquecera de la Torre Carrojar presente, Luis Carlos Martín Franco, Luis Arturo Casilla Peña, Luis Arturo Casilla Peña, y María Concepción Franco Lucio. Nos encontramos tres de los cinco integrantes, por lo cual existe cuándo negra para dar continuidad a nuestra Comisión. Como punto siguiente, la lectura de la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el profesor, perdón, por el maestro Felipe Rafael González Altamirano, de la CEGE, donde solicite la intervención y rehabilitación y reparación de varios edificios escolares. Punto número cuatro, petición por parte de la maestra Clemencia Montero García, directora de la Escuela Secundaria Técnica Científica y Cuatro, para que se autorice a apoyar con tránsito a los alumnos que viven en los años para el tratado de la institución educativa, en el que tiene una escolar adecuada, y pese a los documentos. Punto número cinco, solicitud del director de la Escuela Romana de la Escuela de Moreno, donde pide apoyo para que se trate el educativo con personal administrativo y los que estén. Punto número seis, punto dos rayos, y punto número siete, cláusula. Quien esté de acuerdo o a favor de tránsito en algún día, que lo manifieste levantando su mano. ¿Esto no hay mucha estochita que ella respite la dictadura? ¿Esto? A ver, no sé si se acabará. Perdón, según yo, en el sí vicepresencial. Y, dando continuidad a nuestra comisión, en el punto número tres, el oficio suscrito por el maestro Felipe Rafael González Alcimiliano, donde solicite intervención para la registración y reparación de varios servicios escolares. Entonces, aquí, pues, comentarles que recibimos una petición por parte del maestro Felipe González Alcimiliano, del centro de la sección 16, de los trabajadores de la educación que pertenecen al municipio de Tepatizla, donde nos enviaron un listado con petición de varias solicitudes de la alimentación en 69 escuelos. En algunos casos, pues, es cortar malezas, fumigar, podas de árboles, reparación de techos, materiales, materiales de limpieza, el pago de agua potable, productos de limpieza, señalamientos, techo en algunas manchas deportivas, termómetros, ahí, y una descripción de cada una de las escuelas y la solicitud o la necesidad de la que ellos están requiriendo. Entonces, sí queríamos exponérselo aquí en la comisión porque hay algunas solicitudes, pues, que a lo mejor si estamos en la medida de lo posible, el Poder nos apoya y algunas otras, pues, nos rebasa y no estamos, a lo mejor, en las condiciones de poder atender ahorita el tiempo informe a estas peticiones porque, pues, algunas son construcción o atención, por ejemplo, lo menciona como del apoyo de la conexión de internet. Sabemos que por parte del gobierno de Estados está haciendo una conexión de lo que se llama la verdad, París, pues, entonces, si habría que darle o analizar cada una de las solicitudes, maestro, no sé si usted quiera hacer algún comentario al respecto. Bueno, pues, sí, primero, la solicitud de estos apoyos se entregó la semana pasada. Son listadas 69 escuelas, 3 y 6, que están inscritas en el programa de la Escuela Es Nuestra. Yo recuerdo que ese programa es un programa federal en donde les apoyan directamente con un recurso de hasta 150 mil pesos para que hagan hogas que se requieran. De este total de 61 escuelas, entonces, 3 tienen forma de subsanar sus necesidades en ese sentido y otros 3, de las 69, dicen que no requieren mayor beneficio, ¿no? Pero el resto, como hoy no dice, la regladora, pues, son asuntos que se salen de nuestra competencia, si pensamos en que no son escuelas municipales y de nuestro presupuesto y de nuestros recursos y de nuestro tiempo también. Entonces, solo queríamos compartir, pues, este solicito que ustedes supieran, y bueno, que ustedes también hagan sus comentarios en cómo le vamos a contestar a esta solicitud al secretario de organización, sección 16 del Secretario Nacional de Educación. Porque en algunas son solicitudes de rehabilitación, en otras infraestructura, y en otras atención de... Ay, Dios, pues, es que como son tantas las necesidades, y como lo menciona el maestro, no nos quisiéramos tener todo el recurso y todo el ejército para poder apoyar a cada una de las necesidades, pero sabemos que dependemos de otras dependencias para que se pueda llevar a cabo algunos de los apoyos en la medida de lo que están esas posibilidades, pero en algunas otras, pues, es un proceso literalmente que desafortunadamente, como administración que ya estamos por concluir, pues, se tendrá que dejar en el antecedente para la administración siguiente, porque, pues, algunas que son de rehabilitación, pues, de inmueble o de infraestructura, pues, ya no estamos en los tiempos de darle atención o continuidad a este proceso, y como ustedes dicen, no sé si me gustaría escuchar sus aportaciones o sus sugerencias, y si usan el compacto, el listado, para que las puedan... las puedan observar cada hora de las posiciones, las personas que hacen nuestra petición, ¿saben que el ayuntamiento no es? ¿Puedes decir que no es? Sí, yo lo que quiero decir, ¿no? Sí, sabe. Yo comenté de acuerdo con un pide de un millario, esto es de la Secretaría de Educación, no es una forma de requer, ¿no? Creo que este ayuntamiento ya que sí, quiero que sea, pues, con una buena disposición, porque hay algunas cosas, pero no a construir, no a reparar, no a reequipar los planteles al cielo. Sí, creo que ese sería uno de los puntos, por favor, que tendríamos que... O sea, no sabe que no, pero por la necesidad, pues, con solicitar, ¿verdad? Y debe saber, a lo que creo, para que no te respuesta, ¿no? Sí, no lo sabe. Es que el maestro y el maestro y el maestro son iguales en sus gestiones, sus solicitudes, de igual manera, y en muchas de las ocasiones, lo hemos comentado, y el maestro Armando comparte la situación, que los inmuebles están en el resto de nuestro municipio, los niños son de nuestro municipio, pero que desafortunadamente las necesidades nos rebasan al presupuesto que tenemos en el ayuntamiento, y sobre todo en educación, que no hay presupuesto que nos alcance para cada una de las necesidades de la escuela. Es por eso que se ha pedido, pues, la sinergia, la participación continua de los padres de familia, para que algunas de las necesidades o de las peticiones, pues, las subsanan en conjunto, a base de sinergia, entre padres de familia, igual entre, en base a las solicitudes que han hecho en el ayuntamiento, pues, se apoya con la dirección de educación, entre los maestro Armando, siempre muy atento y dispuesto a cumplir o estar dando la atención a cada una de las peticiones o de las necesidades que tenían las escuelas, en la medida de esas posibilidades. Entonces, ahora sí que yo cuando vi el listado, pues, yo dije, pues, que quisiéramos darle atención a cada una de ellas, pero, ahora sí que, hemos estado analizando cada una de las escuelas, ¿verdad?, pero en algunas decimos, pues, ¿cómo les ayudamos? Y, para algunas se requiere de recursos, para algunas se necesita hacer el trámite de no correspondencia, que sabemos ahorita la situación también que vivimos por cuestiones de salud, que también sabemos que hay cuestiones que no va a ser así de rápido ya, y el inicio de clases ya, ya el día de ayer o el día de hoy, algunas escuelas se están incorporando a la presencialidad, en cierto posibilitaje, pero que ya estén asistiendo directamente en las escuelas, ya no, ya lo dejaron al 50%, entonces, también se necesita dar de mantenimiento a sus escuelas y el peligro, la parte del apoyo de la asistencia y también de nuestros papás. En el caso donde dice, de podar, no podemos, este, de limar, o sea, directamente a ecología, tiene que ser a través de educación. ¿De qué? A ecología. ¿Sería? ¿Para que si ya ha dicho eso? No, es el podar paso y eso. Este, sí, es que lo han hecho y pues no ha habido respuesta, pero también sabemos la incapacidad de, de la insuficiencia del personal y más en estos tiempos que algunos de sus compañeros también están, están en el guardo, están en el sector que pasa. Sí, es que todo se, está a la mitad de personal. Así es. Pero bueno, este, igual encuentro es que, en internet, pues ya dices que, la radio de Canisco, eso ya podría ser. Lo de moda, pues partes y cabines, que no se ha logrado el otro momento, con poquita paciencia y que se les haga saber. O sea, y ya las barras y muchas cosas, pues ya es más costoso. Sí, sí, es que hay peticiones o necesidades que podemos, como la gente, hacer la gestión a lo mejor a nuestras dependencias y pues no, el personal no depende de nosotros de la dirección de educación, pero pudiéramos hacer la gestión o el trámite, pero sí hay otras que, que ya también con lo que se considera como administración ya no podemos, no alcanzar. La verdad es que es parte de la respuesta si usted lo dice y ahí como lo sabe el señor Rodríguez, o sea, que esto es lo que sí se puede en las dependencias, que sabemos que sí se puede hacer, pero si la señora no se va a hacer por la incapacidad personal en esos tiempos y a un mes de que no se suena. Lo digo porque yo he solicitado servicios y Marta está ahí, ahí está en un público. Sí, sí, está ahí. Así es. Yo considero que hay toda la voluntad pero no deje pues en estado de intervención al director de educación porque el decirle a la procedimiento de entrada le vamos a decir que de las 63 peticiones pues reviste cuáles son. Yo considero que le agreguemos que aquellas que tengan que ver con un servicio o directamente con el área de servicios municipales que yo considero se hará la salicitud para, así como lo mencionan, que sea, porque yo veo que el 80% de las peticiones tienen que ver con la estructura. Entonces, señores, de verdad, que le daremos seguimiento que es como decir a la 63. Y también lo dejamos en estado de intervención y así lo veo. Si no, de verdad, de las solicitudes aquellas que tengan que ver directamente con el apoyo, el servicio municipal, el sentimiento de poda, el sentimiento de un servicio de limpieza, entendemos, que serán las gestiones respectivas para tratar de sobrevivir. Y de las demás, pues ya, con la siguiente administración o con los espacios respectivos a través del gobierno del estado o los que competen, ¿todas son estatales o también federales ahí? ¿Son estatales? ¿Estas son las medidas? ¿Son federales? Sí, entonces, sí. ¿Es lo que ya son los servicios? No, no, es que no hay que se juegan y no hay que ser servicios. Muy bien, entonces, lo detenemos como acuerdo. Quienes ser de acuerdo en que se quede aprobado como que perdón, que la dependencia como acuerdo de comisión, ya me guía la típica, ¿qué? Como acuerdo de comisión, se harán las gestiones respectivas con lo que tenga que ver en el servicio, en servicios municipales para dar seguimiento cada una de las solicitudes que corresponda a esa necesidad o a esa solicitud de esa precisión. Y ya no es referencia estructural que ya como administración pues ya no le podrán dar su opinión ni continuidad y que se tendrá que dejar adelante para que la administración siguiente o ellos también su reporte o su solicitud de mergobiano en el Estado. ¿Sí? Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se lo no entonces así queda de acuerdo de esta solicitud de esta petición. Y en el punto siguiente que se accederá al punto número 4 es la petición por parte de la maestra Jiménez Montero García directora de la escuela secundaria auténtica número 134 para que se autorice a apoyar con lo habíamos mandado como un pago guardado con presión única para los alumnos que viven en los ranchos en la comunidad rural para el traslado a la institución educativa para acción escolar 2021-2022. Esta petición la tenemos dejando muy pendiente para no tener la certeza de cómo vamos a regresar en el ciclo escolar 2021-2022 si va a ser a la presencialidad pero ya no lo manejarán las autoridades expectativas que ya estaba la autorización del regreso al ciclo escolar en el porcentaje del 50-50 entonces por ende pues estos alumnos siguen teniendo la necesidad y la petición a la solicitud es darles un apoyo como tipo pago como apoyo ¿verdad maestro? como beca perdón pago único ¿verdad? como una aportación no sé si están de acuerdo y sería el pago fijo de para decir de ser que tiene un premaestro ¿verdad? de no sé la petición sería el que les pudiéramos aprobar una aportación de 1.500 pesos para el caso de los tres alumnos que hicieron la solicitud y ellos de alguna manera ya sea que lo utilicen para gasto de combustible o ellos se organizan y que les podamos dar esa aportación única para este mes de septiembre de igual manera que como estamos por cumplir nuestra administración ellos tendrán que hacer las gestiones con la administración entrante para que les puedan dar continuidad a les puedan atender la necesidad de estos alumnos no sé son 30 nada más ¿sí? entonces también en este caso pues el acuerdo sería que se aprueba y dar la aportación de 1.500 pesos a cada uno de los alumnos por el día de septiembre ¿sí? muy bien entonces quien sea de acuerdo por la manera que este le va a aportar todo para la unidad de los alumnos de los alumnos de los alumnos el punto número 4 solicitud del director de la escuela Rita Pérez Moreno donde nos pide el apoyo para el dicho plantel educativo para que cuente con personal administrativo o de intendencia adelante Marcio Álvaro nos apoya con la exposición de este punto de la Rita Pérez del punto número 5 así es lo que ya comentábamos en tanto y en otra publicación o no no tenemos el mundo de las reglas de operación que nos pongan apoyar este este maestro doctor en este punto pues como ya lo mencionó el maestro Armando dándole atención a la solicitud del maestro Larimil desafortunadamente ya no tenemos las condiciones de cómo decirle porque ya tenemos una regla de operación establecida y ya tenemos un presupuesto autorizado que en este momento pues desafortunadamente no podemos por cuestión de partidas y demás autorizarle este apoyo o este pago se dio de todas las maneras de todas las formas pero desafortunadamente no nos autorizan las partidas el poderlo aprobar por este 20 septiembre este apoyo entonces nada más para darle contestación y darles la información como comisión y estén enterados el por qué no se no se puede aprobar dicho apoyo y nos pasamos al punto número c que se refiere a puntos valios y nos pasamos al punto número 7 que se refiere a la infraestructura informándoles que siendo las 16 horas del día 39 de agosto se da por concluida la función de educación innovación ciencia y tecnología número número 21 agradeciendo a todos su puntual asistencia y gracias por participar en nuestra comisión gracias gracias gracias